El canal estadounidense BME, que pertenece a la cadena CBS, estrenará este 23 de septiembre una serie de cápsulas para promocionar a México. El guía de turistas para estas presentaciones es ni más ni menos que el presidente Felipe Calderón, quien acompaña al titular del programa, Peter Greenberg, a lugares donde no muchas personas han podido visitar. Es en este documental donde veremos al presidente de México descendiendo en rappel al sótano de las golondrinas que se ubican a Quilmón, San Luis Potosí, vestido con un traje de rana, buceando en un cenote de Chichen Itza, en Quintana Roo, lanzándose desde una tirolesa en la zona ecológica a los veranos en el estado de Jalisco, remando en una balsa con los lacandones, paseando en globos aerostáticos o subiendo las pirámides en visitas a las zonas arqueológicas de Teotihuacán y Chichen Itza. En otro momento de las grabaciones, el presidente Calderón invita a Greenberg a la casa donde creció en Morelia, Michoacán, para convivir con sus familiares. Además, asiste en visita sorpresa al colegio donde estuvo cuando era niño. Calderón le dedica unos momentos en una de las entrevistas para dejar en claro que la violencia que actualmente se vive en México es consecuencia por las disputas entre bandas de narcotraficantes y que el turismo no tiene nada que ver en ello. El programa del estadounidense Peter Greenberg, llamado The Royal Tour, es producido por la compañía de medios Wnet, se transmite por el canal BME de la cadena CBS. En otras emisiones han aparecido el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, la primer ministro de Nueva Zelanda, Helen Kark, y el actual monarca del reino Hachemita de Jordania, Abdalá II. El presidente de México es el presidente de México. Él nos va a llevar a lugares que la mayoría de los viajeros nunca han visto. Este es México, La Royal Tour.